Buenos días. Buenos días, Eger. Lo siento tanto, me quedé dormida. Cuidaste de Yusuf, muchas gracias. Espero que no enfermes. Estabas dormida en la sala con el señor. Ay, ustedes se veían tan románticos. Tu cabeza estaba recostada sobre el hombro del señor Yaman. Bueno, haré el desayuno. Hicimos una bandeja para ti. Tenemos el desayuno listo. Gracias, Adalet. Permítanme hacer una tortilla. Haznos saber si necesitas algo. Está bien. Ya, Neslihan, vamos al área de lavado, rápido. Te enfermarás. Úsalo. ¡Gracias! 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 Estaba a punto de llamarte. Todos desayunaron, excepto nosotros dos. Está bien. Hice la tortilla como querías, con setas. Hay que desayunar aquí, ¿está bien? Está bien. Es un oído que la mañana a la mañana. Hay que hacer un pan de pan. Hay que hacer? Un desayunar aquí no te déjune. Ahí hay que hacer? Es un desayunar aquí, ¿tú? Hice la tortilla como la teña. Hay que hacer? ¡Gracias! 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 Olvidé algo, ahora vuelvo. Olvídalo. Tenemos todo aquí. ¡Gracias! ¿Por qué no estás comiendo? ¿No sabe bien? Es por eso, ¿verdad? Puedo prepararte uno nuevo. No necesitamos nada más que nosotros juntos. ¡Gracias! 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 Ahora estamos solos. Todo es tan agradable. Solo nosotros. Es la primera vez que estamos sentados en esta mesa así. Este es nuestro primer desayuno. Así es. Siempre debería ser así. Cuando estamos juntos y con una multitud. Te quiero decir que... He pensado mucho en lo que podemos hacer juntos y tengo algunas ideas. Tú... ¿Lo has pensado? No. ¿Qué te gustaría hacer? Es que... No sé. ¿Qué podemos hacer? Lo que quieras. Solo tienes que decirlo. Podemos salir a pasear si quieres. Podemos ir a pescar también. Podemos hacer lo que sea. Bueno. O podemos alejarnos de todo. Solo basta con subir al auto y estar en carretera. Está bien. Solo déjame pensarlo. ¿Lo pensaste? ¿Qué te gustaría hacer? No es importante. Puedes continuar. En realidad... Supongo que es importante. Toma la llamada. Ahora vuelvo. Sí, Nedim. Te escucho. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sejer? Neslihan, me asusté. No noté que entrabas. Me di cuenta. De que hoy te ves diferente. Tienes un tipo diferente de felicidad, ¿sabes? No sé. El clima ahora es encantador. El señor llamante hace muy feliz. Debe ser eso. Su amor me recuerda a los amores de las antiguas películas románticas. ¿En verdad? De verdad. Es como si hubieran salido de esas películas. Ya sabes, hay una armonía perfecta entre los amantes en esas películas. Y ustedes se ven así. Los amores en los viejos tiempos eran diferentes. No conocía a mi madre, pero por lo que mi padre me dijo, su amor también era como una película. Evolucionó paso a paso, con añoranza, respeto y amor. Ay, qué hermoso. Tardaron meses en tomarse de la mano, a pesar de que estaban locamente enamorados. Meses después, mi papá tomó la mano de mi mamá en una tienda de pudín. ¿Tienda de pudín? Así es. La tienda de pudín. El amor por el pudín en Belloglú. Estaba en las viejas películas turcas. Ya sabes de cuál hablo. Mi papá nos llevó a mi hermana y a mí después de la muerte de mi mamá. Nos dijo todo sobre dónde se sentaron, de qué hablaron. Y recuerdo que me gustaba tanto de niña que quería volver después. Pero ya estaba cerrado, así que no se pudo. Ay, es tan romántico, Seger. La tienda de pudín de amor. Hasta su nombre es significativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!